Dios le bendiga hermano, yo sé que está estando este tiempo de que podamos reunirnos, todavía no vamos a poder, pero les queremos invitar a que nos sintonice los días viernes a las 7 de la tarde, vamos a estar transmitiendo por Facebook, pero también lo vamos a estar haciendo el día domingo, así que esperemos verlos, que usted esté con nosotros, nos sintonice, corra la voz para que podamos seguir predicando el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, así que acuérdense, estamos transmitiendo los días viernes a las 7 y el día domingo a las 3 de la tarde, gracias, Dios les bendiga.